Amigos de www.poligono.com.mx Ahora nos encontramos en Puerto Ángel, Pochutla Bueno, uno de los municipios más importantes de la costa oaxaqueña Aquí en esta costa, en esta ribera Vamos a tener una breve charla con uno de los líderes De los pescadores de aquí, de esta costa oaxaqueña Con don Jenner Pineda Cervantes Él es presidente de la Alianza de Organizaciones Pesqueras Avícolas E investigadores de la Pesca del Estado de Oaxaca Con él vamos a tener esta breve charla Que hoy tenemos el agrado de presentarles a ustedes amigos De www.poligono.com.mx Vamos adelante pues con esta charla Con este líder de los pescadores aquí en la costa de Oaxaca Don Jenner, muy buenos días Comentaba el problema serio que enfrentamos los pescadores día con día No de este tiempo, sino de todos los tiempos Creo que agradecemos ampliamente El portal que hoy representa, que dirige Porque a través de este medio vamos a hacer Llegar o informar a los paisanos A los gobiernos que quieran ver esta conversación O esta problemática que nos aqueja hace mucho tiempo Estos son tantos los problemas que son innumerables Pero que vamos a hacer mención de algunos de los más conscientes que tenemos Don Jenner, efectivamente a través de este espacio de comunicación Bueno, no tiene límites Y puede usted externar Todos los problemas Los problemas sociales de los trabajadores que vienen enfrentando Afortunadamente este espacio www.poligono.com.mx Pues es visto en todo el mundo No hay límites para este medio de comunicación Y sobre esto, bueno, con toda confianza, don Jenner Vamos a seguir platicando Vamos a empezar esta charla Que hoy tenemos con usted Aquí Con esta hermosa playa Con este hermoso mar Esta bahía que está a un costado de nosotros Bien, pues agradecemos Que nos diga que Que este medio de información A través de los que dirige usted Pues no tiene límites Usted quiere decir que Nos da el derecho de decir lo que nosotros sentimos Y pensamos Bueno, pues arrancamos de lleno ya con nuestra práctica Objetiva Que es Como, bueno, ustedes como pescadores Como se organizaron Porque, bueno Esto tiene su historia, por supuesto Claro, todo así es Pues ya hace Perdón, varias décadas No nada más en Porto Ángel Sino en toda la región de la costa Y esta zona Pues la gente Preocupada por mejorar la situación Por tener un respaldo jurídico Sobre todo Para que los gobiernos puedan atender la situación De este sector Pues se dieron a la tarea Y nos hemos dado a la tarea De organizarlo Organización que en principio Hemos pensado que A través de ella Podríamos hacer valer un derecho Que se tiene el pescador Ya que nosotros como pescadores Pues somos Productores Somos generadores de empleo De economía Y sobre todo Alimentos en este estado Pero Con tristeza Hemos visto De hace mucho tiempo Para acá Que realmente La organización No ha salido más Que para Reunirnos Pero Sin tener Un resultado positivo En nuestro gobierno ¿Sí? Últimamente Nos hemos dado cuenta también Que La industria pesquera en el país Hablo de los industriales De la gente Que tiene tanto Potencia económica Y que los gobiernos Generales Están apoyando a ellos Pues Hemos visto En estos últimos tiempos Que Ellos quisieran desaparecer El cooperativismo Y al sector pesquero Rivereño Sobre todo En Oaxaca Guerreros Y Chiapas Y creo que Tenemos una ley Que nos ampara Y vamos a hacer valer Esta ley Vamos a hacer valer El derecho que hemos tenido Por mucho tiempo Entonces yo creo que Es ahí donde estamos Ahorita Atorados Pero que Con las Nuevas Organizaciones Que están sumando A este proyecto Pues vamos a A Defender Esta postura Ante el Congreso De la Unión Ante la Federación Para Que nosotros No seamos excluidos De los programas federales Y sobre todo Del recurso Que la Federación Asigna O ha asignado Por décadas Al sector pesquero Del país Con tristeza Hemos visto Los Estados del Norte Repito Hemos repetido En varias ocasiones Se llevan La mayor parte De recursos El año El 2009 Estuvimos a un congreso En Los Cabos Con la Conago Con los secretarios De Estado En la materia Con los pescadores Los representantes Del sector pesquero Rivereño Y Acuícola Del país Para impulsar Un proyecto De asignación De recursos Para este año Para ese ejercicio Vemos Y vimos con tristeza Como de los 11 mil millones De pesos Que planteamos Nosotros Como del sector pesquero En el país Únicamente Logramos 5 mil millones Y que de esos 5 mil millones A Oaxaca En el 2009 En el 2010 Y en este 2011 Que únicamente Les haya tocado 9 millones por año Situación que no resuelve nada Ni siquiera El poder crear Aquí en este pueblo De Puerto Ángel Una planta Proyectadora De nuestros productos Ni siquiera eso Creo que Esto No es válido Lo vemos Reprobamos No es posible Que nosotros Pues No estemos Incluidos En la agenda Del gobierno federal Eso es Disculpante Para nosotros Nosotros Aquí en estos Litorales En el de Chiapas Oaxaca Y Guerrero Pues es donde Se está Toda la producción Que arriba La flota De alta masa Y la arriba En el norte Del país La parte Del norte Y entonces Yo creo que Si nosotros Tenemos la producción Y tenemos Una riqueza Yo creo que También Deberíamos A través De nuestros gobiernos Nuestros gobernadores De los estados Poder también Analizar La ley de pesca Que tenemos La nueva ley de pesca Por reglamento Al igual De revisar La carta Nacional pesquera La carta Nacional pesquera Debe ser Regionalizada Debe ser Que cada estado Tenga su propia Autonomía Y decisiones Sobre sus especies No es posible Que Ahorita La decisiones Las tomen Y la quieran Aplicar Aquí En nuestros estados Nosotros Vemos con tristeza A los compañeros De alta mar Como sus barcos Ya no sirven De ciento y tantos Barcos que tenía Oaxaca Hoy tiene 39 Con motores Ya averiados Cuando abren La pesca La veda Del camarón Van a la mar Para extraer Estos productos Prácticamente El que no se le revienta Una manguera Se le revienta Un motor Entonces Bueno Bastantes problemas Se vienen dando Entre los trabajadores Entre el equipo Que ellos utilizan Para realizar su trabajo Pero de que manera De que manera Ustedes vienen resolviendo O atendiendo Esa demanda De sus agremiados Bueno Un problema serio Que enfrentamos En estos últimos tiempos Es la expedición De permiso Yo no sé Por qué ponen Tantas trabas Que nosotros Como quiera Seguimos pescando Nosotros ahorita En el año pasado Pedimos una prórroga Con el Comisionado Nacional La Tana Pesca Para seguir pescando Sin este permiso Porque ellos iban a hacer Un estudio Sobre el esfuerzo pesquero Que es el esfuerzo pesquero Son los equipos Que tenemos trabajando La gente que trabaja En el mar Pero Hace 15 años Para acá Teníamos 500 permisos Ellos La CONAPES Argumenta Que el esfuerzo pesquero Ha ido más allá Y nosotros Técnicamente Hemos demostrado Que no De los 500 permisos Que teníamos Hace 15 años Hasta Hace 5 años Teníamos 270 permisos Hoy Tenemos 173 permisos En el Estado de Oaxaca Entonces Esto quiere decir Que no se ha incrementado El esfuerzo pesquero O sea No se han expedido Nuevos permisos Y con ello Pudieran decir ellos Que realmente Se está Haciendo una pesca Indiscriminada Una sobre explotación Eso No hay un control No hay un control Ahorita Nosotros Les comentaba Hace un momento Sobre los permisos Que es un problema serio Nosotros enfrentamos Una inspección De la Conapesto Inspectores Que aquí Que tenemos en Oaxaca Y en estos 3 estados Y la Armada Que es Coyuvante de la ley Pues también Atisten A esta gente Cuando hacen operativos Y nosotros Nos vemos A veces Perdemos nuestros días Porque nos Abordan la embarcación Nos piden los datos Nos piden los permisos Y si no los tenemos Pues ahí nos amarran Nos llevan las embarcaciones Allá A la Armada Aquí en este caso Es Huatulco Y ahí tenemos Que movilizarnos Con la gente Para ir a recuperar Esa embarcación Porque de por sí Estamos jodidos Y encima de eso Pues tener una Inspección De este tipo Pues creo que No ayuda mucho Y realmente Nosotros No es que no Queremos pagar impuestos Estamos en la mejor Disposición De apoyar al gobierno De implementar Vedas De ciertas especies Pero que nos demuestren Técnicamente Cuando realmente Están ovadas las especies O qué especies Pueden pescar en ciertos tiempos Y que no Pero realmente Nosotros queremos Que el gobierno federal Este medio El gobierno del estado También esté preocupado Que ponga Su gran arena Porque nadie Ningún nivel de gobierno Hablemos de este estado Ha volteado los ojos Al costador Cómo vive Cómo está Nosotros No es para que lo sepa Pero tengo que decirlo Tenemos que andar Empeñando nuestras casas Nuestras propiedades Lo poquito que tenemos Como patrimonio De nuestros hijos Para poder comprar Una embarcación Y eso no es justo Don Gener Hablaba usted De una ley Esa ley Realmente Se aplica O no se aplica O qué es lo que está pasando Falta comunicación Entre Las dependencias De gobierno Relacionadas A la pesca O ustedes Con el gobierno ¿Cómo está Esta situación? La ley de pesca Pues es cuadrada Ustedes saben Que las leyes Las hacen en un escritorio Las hacen gente inconsciente Gente que Nada que ver Que nada Que tiene que ver Que no sabe Cómo padece El pescador El problema Cuando se va al mar Él sabe que va a pescar La familia sabe Que su esposo Su hermano Va a pescar Pero no sabe Si vuelve No tenemos comunicación No tenemos Ninguna tecnología Que nos pueda estar dando Ahorita Buenos resultados Porque el gobierno Está preocupado por nosotros En ningún momento Creo que Le voy a platicar Algo bien triste Que existe Principalmente aquí Y hablamos de Puerto Ángel Que tiene tanta producción En todas las épocas del año Pero también hablemos De otros lugares Como Lagunas de Chacagua Corralero Y otros Campos pesqueros Que tenemos Más pobres Con menos producción Que nosotros Como ellos Se hacen al mar Aquí Como cito un ejemplo Hay un pescador Es dueño De la embarcación Pero hay dos pescadores Más Que no son dueños De nada Que son como Talanes Se van a pescar Barlete En este tiempo Que tenemos Tiempo de lluvia Que hay más barlete Y que cuesta A lo mejor Veinte pesos Un ejemplar Pero pescan Veinte ejemplares Esos veinte Valen Este Doscientos Pesos para la lancha Y se reparten Cien pesos Entre los tres Que van ahí Incluyendo al patrón De la lancha Y a los otros Más Cuánto les toca Como un poquito Más de treinta pesos El pescador Cada pescador Tiene cinco Seis hijos Uno va a la universidad Otro va a la secundaria Otro a la prepa Y otro a la primaria En muchos de los casos Han dejado de estudiar Los jóvenes Porque no les alcanza Para mandarlos A doce kilómetros De distancia De donde vivimos Para poder Seguir cursando Esos estudios Nuevamente Se repite la historia Dejamos Generaciones más Sin darles La oportunidad De progresar De buscar Otras formas De vida Porque no sea La pesca Porque al pescador No le alcanzó Creo que Nosotros vemos Hemos visto con tristeza Como un maestro Cuando se jubila Tiene dinero Cuando Padece un problema Les pagan Y nosotros Cuando dejamos De ser útiles Ya en nuestra actividad Nadie nos recoge Vemos a los viejitos Ahí pescar Ahí en la villa O que alguien Les regala un pescado Nada más Y en sus casos Siguen siendo maltratados Porque ya no Ya no funcionan O no sirven Para algo Yo creo que Nosotros deberíamos Tener un fondo De retiro Tanto para el esfuerzo Pesquero Como para la gente Que ya no pesca Pero es triste Lo de la pesca En Oaxaca Es triste Completamente Hay un total abandono De parte De las autoridades Estamos preocupados Nosotros Como le dije De un momento Nos lima La tarea De visitar A otros pescadores De diferentes estados Para revisar Como están Sus problemas Y también Es lo mismo ¿Qué? ¿Qué?